Y Lidán está ahí fuera en alguna parte Yo acabaré la caza Se acerca el final Yo acabaré la caza Este es el momento Se acerca el final No puedo esperar más ¡Por las vigilantes! ¡Hemos de darnos prisa! Aquí estamos perdiendo el tiempo Yo acabaré la caza No puedo esperar más Yo acabaré la caza Esto es una parte de la esfera El culpable sufrirá Este es el momento Por fin El último fragmento de la esfera El culpable sufrirá Puedo oír las voces de nuestros camaradas Al otro lado de esta barrera Si la destruimos Podrán entrar y ayudarnos A dar caza a Lidán La fuerza es tuya Se hará justicia Se acerca el final Este es el momento No puedo esperar más Yo acabaré la caza No puedo esperar más No puedo esperar más No puedo esperar más No puedo esperar más El tiempo Yo acabaré la caza Este es el momento El culpable sufrirá Así se hará Por el UNE Estoy despierto Estoy despierto Por supuesto Será justicia Se acerca el final Y Lidán está ahí Fuera en alguna parte El culpable sufrirá Se hará justicia El camino está despejado Anodora Muere infiel Hemos de darnos prisa El culpable sufrirá Este es el momento Por la justicia Por las vigilantes Por la justicia El culpable sufrirá No puedo esperar más ¿En qué puedo servir a la diosa? Lidán está ahí fuera En alguna parte ¡Ajá al cérdidas! ¡Ajá al cérdidas! Se acerca el final Este es el momento Tiempo Este es el momento No puedo esperar más La caza espera Yo acabaré la caza Por la justicia ¡Ajá al cérdidas! El culpable sufrirá Se acerca el final Yo acabaré la caza Por las vigilantes Por la justicia No puedo esperar más Este es el momento Se hará justicia Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Este es el momento No puedo esperar más El culpable sufrirá Este es el momento El culpable sufrirá No puedo esperar más Yo acabaré la caza Se acerca el final